¡Idiota! Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas ahora? Prueba que eres quien dices ser. ¡Prueba que eres quien dices ser! ¡Su Arteza! ¡Majestad! ¡Desciende de ahí! Dijiste que destruirías el templo y lo reconstruirías en tres días, pero no puedes bajar de esa cruz. En realidad, ¡es el Mesías! Yo lo reto a que baje de esa cruz para que podamos verlo y creer. Padre, perdónenlos, porque ellos no saben lo que hacen.